muy buenas a todos amigos y amigas de youtube hoy les voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla y que puedas especificar un punto con más exactitud vamos a hacer una captura de pantalla en este momento ya hice una captura de pantalla vamos a darle a la captura de pantalla imaginemos que queremos resaltar la parte donde dice redes sociales que una persona se enfoque en ese punto específico le vamos a dar al símbolo de más y le vamos a dar a magnificar o lupa y cuando nos aparece esta parte podemos hacer que se vea la parte que queremos que se enfoque con más claridad y si le damos a esa parte que queremos que se vea así podemos darle para finalizar para mandar esa captura de pantalla podemos darle donde dice don y guardar nuestra captura de pantalla vamos a buscar nuestra captura de pantalla y automáticamente vemos que se ve esa parte más enfocada se ve esa parte más enfocada es cuanto hasta la próxima